Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un patrullero de la Policía Nacional desapareció hace más de ocho días en el municipio del Águila, norte del Valle del Cauca. Su familia lo busca desesperadamente. Andrés Felipe Cardoza, un policía adscrito a la estación de policía del municipio del Águila, norte del Valle, desapareció desde el pasado 4 de noviembre después de entregar turno y disponerse a viajar hasta Palmira, donde se reencontraría con su familia. Ese fue el último día que supieron de él. Él firmó el permiso de la vacación a las tres y media de la tarde y habló con la novia, en la cual informó que ya iba para la casa. Nosotros somos de la ciudad de Palmira y ya no se volvió a tener contacto con él. Ya ahorita en las investigaciones a las seis y quince de la tarde lo muestran la Cámara de Seguridad de la Policía, que él sale del apartamento, pero nada más, no se tiene más razón de él. Aunque la institución policial, otras entidades y la comunidad han dispuesto de su tiempo para iniciar la búsqueda, esta ha sido en vano. Nosotros llegamos al Águila el día domingo con familia, amigos y con la ayuda de los bomberos, de la defensa civil, iniciamos una búsqueda por toda la vía al Águila, pensando en un accidente que era lo más lógico en el momento. No se encontró nada. Hablamos con el coronel del departamento y por el día martes hicimos un sobrevuelo en un helicóptero de la policía, pero no lo encontramos tampoco. Porque hemos buscado en todos los alrededores de la ciudad, Cartago, Pereira, La Morgue, en ninguna parte se encuentra, ni la moto, ni la maleta, ni él. No se encuentra muerto tampoco, no se encuentra herido en los hospitales. Entonces ya cobra como esa incertidumbre a ver si realmente a mi hermano lo tienen secuestrado. Su familia sueña con verlo nuevamente, por eso piden ayuda a la comunidad en general. La familia Cardoza continuará la búsqueda del patrullero, pues confía que él regresará con vida a su casa.